Explícame por qué razón Si no me miras a la cara Será porque no quieres que no te que sigues enamorada Tus ojos demuestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme, mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Y antes de inventarse el amor yo te estaba esperando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero, confieso, no te miento, te extraño Y a pesar que pasó tanto tiempo, guardo tu retrato ¿Y a dónde irá el amor? ¿Dónde está la ilusión? Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Niegas sentir amor, ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Todavía me amas No importa quién te alejes de mí Me extrañarás mañana Te voy a hacer Sincero, confieso, no te miento, te extraño Y a pesar que pasó tanto tiempo, guardo tu retrato ¿Y a dónde irá el amor? ¿Dónde está la ilusión? Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Niegas sentir amor, ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa quién te alejes de mí Me extrañarás mañana No importa quién te alejes de mí Me extrañarás mañana No importa quién te alejes de mí 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 No importa quién te alejes de mí